Después de tanto correr, después de tanto escapar Después de tanto oír tu llanto y escucharte rezar No sé ni qué pensar Después de tanto escribir, después de tanto soñar Después de tanto ser rebelde sin tener que atacar ¿Qué quieres encontrar? Revolución Lo que hace muerta es una revolución Y proponemos una revolución Sin manos Después de tanto buscar, ir persiguiendo la luz Y en estas manos destrozadas ir cargando esta cruz No es nada contra Jesús Y no tenemos que ser ni amigos ni hermanos Solo tenemos que cambiar nuestra manera de ser Y de pensar Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sin manos Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sin manos Todos somos una revolución Todos somos una revolución Y proponemos una revolución Y proponemos una revolución Y proponemos una revolución Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sin manos Sin manos ¡Tú!